Y hey, gente, ¿cómo están? Gente de YouTube, el mismo de Siempre, Sol, Galeo, X Gaming Ok, ok, no hay que gustar de YouTube, les habla de Sol Galeo, X Gaming, obvio, de cómo ganar premios diarios Esto es un video que el 90% se lo debe saber, y a otros no, porque me preguntaron si hay un lugar donde dan premios que le habían dicho, pero no saben, ok Esto es fácil, o sea, aquí tú puedes ganar la mega piedra de Mewtwo hasta 500, puedes ganar lo que sea, hasta 500 500 mil poké dólares, o este, poké dólares, como sean, como pueden ver, yo ahorita tengo Bueno, eso es porque yo entreno y tengo 1.034.576, o sea, es un, es poderoso todo lo que tengo, escupito la computadora, ok Para ganar premios diarios, este, nos iremos a Antion City, una vez aquí nos iremos por toda esta parte a Lucky, a Lucky, bueno, a Lucky A, que algún sí que se llama Esto no todos se saben, porque cuando, bueno, yo cuando empecé a jugar este juego, no, cuando ya haya por la última me haya Y ya una semana jugando, y no, no me di cuenta de eso, fue que vi a un amigo que me dijo, eso, ok Una vez aquí en Antion City nos iremos a todo esto, recuerden que estas personas que no saben, para que yo sé que me van a comentar Este, yo ya, ya me lo sé, ya sé cómo hacer eso, gracias, algo así, ok Vamos a entrar a esta tienda que se llama, eh, Javolu Quiloto, aquí vamos a ganar de todo, este, esto, puedes reclamar tu premio cada 24 horas Hoy están dando la Mumulik, eh, Randy Candy, este, Candy, el caramelo raro, Botel Cap, etc Aquí son los que te puedes ganar, a veces te puedes ganar la Mega Diancy, la Mega Steelix Eh, como pueden ver, yo tengo ahorita 2 Mega Steelix, para que vean que no les estoy mintiendo Aquí están las 2 Mega Steelix, aquí tengo mi, aquí también he ganado las UMB Batteries Y he ganado 3 baterías, esto se compra con Robux, si, si no, si no es con esto Y aquí puedes ganar muchas cosas, este, aquí yo tengo 4 caramelos raros, eh, Mumul Milk, ok Y vamos a canjear esto, ok, le hablamos con este tipo, Welcome to Hope, Lucky Lotto, ok Le damos que sí, y se guarda, hay que darle que sí, si queremos guardar, ok Y esto sirve con el número 20 de tu Pokémon, debes tener bastantes Pokémones, este, porque aquí, va a ser un ejemplo Si tu Pokémon tiene 450 y algo de identidad, algo así, es el premio que tú te vas a ganar, ok El número que me salió fue el 85000 y algo, y este Excalibur posee ese número, ok Y nos hemos ganado un Mumulik Milk, como pueden ver, este, hay que esperar Si queremos jugar otra vez, tres veces más, ocuparemos 15 Robux, este, como pueden ver También aquí está mi Talonflame, este es el número que se va a ocupar, este, la ID, este Este, recomiendo tener bastantes Pokémones, así aumentan la posibilidad de aumentar y ganar premios Recuerden que esto se canjea cada 24 horas, este, lo hace hoy, lo hace mañana, etc, etc Así sacaron buenos premios, yo quiero una mega Mewtwo, pero hoy no está Pero ya saben cómo canjear premios diarios sin necesidad de Robux Ok, gente, espero que les haya gustado este video, gente, no olviden suscribirse y regalarme un fuerte like Los quiero mucho, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!